Los costos han subido, han subido con todo el tema este de la guerra de Ucrania, de alguna manera han pegado en la soja, en el maíz, mismo también en los insumos, porque bueno, de alguna forma hay un incremento de costos en dólares en el mundo también. Entonces nos está pegando mucho en los costos y en la rentabilidad. Yo diría que el sector está navegando, los criaderos más eficientes están navegando en una zona neutra, mientras que todos los demás criaderos están en rentabilidad negativa. Por lo que decís... Porque hay una producción de maíz que se está mal vendiendo. Los productores que tienen producción de maíz se están mal vendiendo para sostener la producción. Salieron las importaciones el viernes y nosotros estamos solicitando nuevamente volver sobre el tema con los funcionarios para que se enfoquen en esta problemática, porque es un poco contradictorio. De alguna manera el sector está creciendo, hay toda una estrategia para el crecimiento y de golpe se nos filtran estas situaciones que generan mucho disturbio.